Dale compadre, ay no más pa' que la baile despacito Por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla Por aquí pasó volando, que su piquito llevaba con las razas del castillo María Chuchena se fue a bañar, a María del Río Mocotito al Mar María Chuchena se está bañando y un techo a la hora pudo pasar pasando Yo le decía a María María, te echo en tu casa ni te echo en la mía Te echo en tu casa ni te echo en la jena ni te echo en la casa de María Chuchena ¿Qué te parece si ni en la mía ni en la jena? Mejor vámonos a la de María Chuchena ¡Ánimo! Dime qué flor te acomoda, para írtela a cortarse a su cena guamapola Oh maravilla del mar, para cuando esté en tu zona, tenga que platicar María Chuchena se fue a bañar, a María del Río Mocotito al Mar María Chuchena se está bañando y un techo a la hora pudo pasar pasando Yo le decía a María María, te echo en tu casa ni te echo en la mía Te echo en tu casa ni te echo en la jena ni te echo en la casa de María Chuchena Que en la mía ni en la jena ni en la prestada, ni en la de alado, ni en la de María Chuchena Dime qué flor te acomoda, para írtela a cortarse a su cena guamapola Oh maravilla del mar, para cuando esté en tu zona, tenga que platicar María Chuchena se fue a bañar, a María del Río Mocotito al Mar María Chuchena se está bañando y un techo a la hora pudo pasar pasando Yo le decía a María María, te echo en tu casa ni te echo en la mía Te echo en tu casa ni te echo en la jena ni te echo en la casa de María Chuchena Y así nos vamos compadre Sale compadre, quedamos por ahí de las canciones que estamos por acá solicitando con mucho gusto Gracias por ver a verte